Bueno, vamos a esperar aquí, calculamos que una media hora, cuarenta minutos a que el maestro llegue a este punto, que serán kilómetro dieciocho exactamente estamos ahorita mismo desde la entrada de San Pablo, aquí ya van dieciocho kilómetros y bueno, creo que la estimación de tiempo del maestro va a ser un poquito menos, o quizás esté por ahí cerca porque llevamos ya son casi las once de la mañana, así que le queda una hora más o menos de camino, claro que a esta hora el sol está apretando un poco y eso también puede ser una causa de espera esto puede ser el sol, puede ser una causa de un poco agotamiento, recordemos que el maestro Latouche no ha tomado agua, ha tomado alimento para realizar esta caminata así que es probable que pueda, pues he tenido un poco agotado, pero hasta donde lo vimos hace un momento, cuando llevaba la mitad del camino recorrido iba bastante, bastante bien así que, bueno, él es un caminante de por sí, camina todos los días, así que pues esta caminata simplemente es un poco más larga de lo que quizás él camina a diario bueno, dieciocho kilómetros son las once y cinco de la mañana y ahí vemos al maestro Latouche, viene acompañado con otro caminante, pues en esta área, este camino, esta circunvalación hemos encontrado varios caminantes, gente que anda a caballo, bicicleta, bueno, así que el maestro Latouche ha encontrado alguien para caminar este último tramo, o de parte de este último tramo, pues con un compañero, con el que viene ya, pues La cuchara está con el piscopilio, aquí está con un género o a un número de pisos que se cruzan al escritillo, la copa de un género. El balance se cruza en la batalla de la unidad de las naciones de un género de la existencia de una plantas, a una asan coolidad... En la calle que no eran género... Y del bthmillo, en Gershalle, con un género de las naciones de la pata, en la ruta o la urgencia. pero trae un amigo ahí de los pieles como es el señor? amigo pieles me voy a obsequiar aquí una poesía y un dibujo del maestro Latuch a la esquina que se va en Italia de su motor en cintura del NAC ¿cuánto tiempo tiene caminando? si el me esta diciendo, yo ahora lo hago yo tengo a mi familia aquí en Madrid yo camino todo, me encanta es así ah bueno, y usted conocía al maestro Latuch y eso es muy importante no pasa medio de la gente tiene que conocerse en minutos aunque le digo al cuide, porque la gente ahora son pocos los que hacemos claro, ah bueno, gracias por acompañarnos un rato placer, igualmente, señor, ¿cuál es su nombre? me llamo Virgilio Virgilio ¿qué? ah perfecto gracias don Virgilio ok, gracias me ha llamado Latuch pero yo vivo más bien ah como no muy pobre pero muy tranquilo, muy respeto que bueno ya vale, faltan 6 kilómetros lejos que yo estoy siendo dos horas si en el otro lugar a Anastasia donde se va yo a algunos compañeros pues me gustó dialogar igual porque me queda mucha experiencia está bueno bueno don Quiel, gracias vamos aquí saliendo al kilómetro 18 y aquí va el maestro Latuch ahorita lo vamos a encontrar aquí está casi el maestro Latuch ahí vamos ahí vamos la trocha ya está cerca ya nada más le falta 6 kilómetros ya nada más le falta 6 kilómetros bueno nosotros vamos a avanzar unos 4 kilómetros más y ahí esperaremos el maestro Latuch y tal como dijo el maestro Latuch aquí vemos caña por un área que es como es trapichera así que bueno hemos visto también ver aquí las cercas de piedra bueno y de terreno aparte del paisaje muy sabroso que se vive aquí en esta área bueno aquí estamos en la barratería José donde estamos instalando uno de los afiches con poemas y uno de los dibujos del maestro Luis Treví Latuch y aquí el señor ¿Usted es el señor José? sí, gracias usted conoce a Latuch usted lo ha visto? sí, yo lo he visto una que otra vez y por ahí ok ¿pero lo ha visto por aquí? no, no, por aquí no yo lo he visto allá en una impresora que le ha llegado ese trabajo ahí ya ve el señor, acá como se llama? Francisco Rodríguez ¿Usted también es un caminante? o sea, trabajando 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 ¿de dónde, de dónde caminaba? en el trabajo en la bandanera usted sabe que uno tiene que ir más adelante yo era... por todas las frutas yo tenía que darle vuelta a toda esa marisona yo y me decían en tu cuenta cuánto estás dando me decían que te hizo la vista una vez y no varias veces ok y aquí estamos ¿dónde? Balita Balita de Tinaja Balita de Tinaja ok bueno, les agradezco mucho por ahí viene la tush así que si lo pueden saludar ahí ok como no agradecemos mucho como no gracias bueno, estamos aquí en la caseta de la entrada a los González en Tinaja corriente de Tinaja bueno, hemos colocado aquí otro de los afiches un poema y uno de los dibujos del maestro Luis Trevillatush y bueno, vemos aquí unos mensajes grafitis también de esta área algunos parecen simplemente nombres pero algunos dibujos que llaman la atención como este y este otro acá y bueno ya estamos a 22 kilómetros de la entrada de San Pablo y bueno, esperando al maestro Latush que debe estar en el camino así que parece que la meta pues posiblemente se cumpla de 6 horas, 5 horas de camino estamos como le dije aquí en Los González entrada a Los González aquí vemos al maestro Latush trotando ya al final del recorrido va llegando a la meta final no me va fresco después de recorrer 24 kilómetros caminando caminando no me va a la apreciar ya no me va a la Aquí lo vemos 24 kilómetros Caminando Desde las 7 y media Hasta las 12 y media Aquí lo vemos llegando Casi los 25 kilómetros Ha recorrido Luis Trevila Tuch Hasta llegar a La vía Bosquete Lo vemos Misión cumplida Y viene caminando de vuelta Donde estamos estacionados Para dirigirnos Para el último tramo Que va a ser de espalda Que va a ser de espalda Que va a ser de espalda Música 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 Gracias.